Dos maneras más, un... yo. También en plural, que todo lo que tiene que ver es lo que tiene que ver en el cielo. Es así, yo te digo, que todo lo malo se va muy lejos. Y todo lo que tengo aquí adentro es lo que cuenta. Porque llevo siempre la verdad aquí, en este corazón sincero. Y en esta luz de positivo que está llena. Y es así, por eso te digo que yo voy con paz en la acera. Siempre hubo sangre y muy dolor. Pero yo no niego, es así. Porque siempre existe el perdón que siempre nos dan desde arriba. El perdón, el perdón, el perdón, el perdón del Señor. Para que siempre nos limpie toda esta alma que alguna vez pecó. Es así, porque no te niego que el Señor nos perdona todo. Y quiero decir que hoy siempre está con nosotros acompañándonos. Y siempre, siempre nos guía en esta vida difícil y dura.